Ya, aquí, desayunando, con un poco de sueño. Esto es algo que tienes que hacer. Vas a sacar la cancha. ¿Te has echado ya? Sí. Chocorrice. ¿Ya puedo bordar? Somos un arte de... No, espera, tira que empezamos a comer. ¿Pero se habló nunca a media hora? ¡Oh, no! ¡No, no! ¿Qué onda ha hecho? ¡Jope! Estoy harta del día de hoy. ¡No! Hasta aquí tengo al lado de la vida. Y ahora va a dejar de llover. Que deje, me da igual cuando se que deje, que deje. Tengo mucha caca. Quiero más, pero es que... Se me caen los granos. ¡Pórtate! ¡Bien! A ver cómo pasa tanta gente ahora aquí. ¡Bien! 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 Como te doy una hostia, tu si que vas a sobreactuar Tu si quieres verla Tengo aquí la bolsa de basura Con los pilles Pues la ha pagado ya o bien Pero que yo todavía no estoy comiendo Joder Me estoy acabando Por favor Que salga recto Por favor ¿Has visto? Es que el chorrillo de leche va para donde quiere Me estoy cagando, tío Eso que lo vas a censurar luego Sí, eso lo pongo que ya está Joder, hermano ¿Qué pasa? Tengo mucho sueño Tengo mucho sueño Y tú, caca, sueño Y las ojeras como panda Me voy a comprar una cosa de las ojeras, tío Antifaz Tienes que decir No sé, que hay que ponerse para que te cubren las ojeras Las orejas Un antifaz Orejera No No, hombre, no es una crema o algo así También que se da Eso es un maquillante solo Y si le pongo pepino ¿Qué pasa? Creo que la crema de sacrificios es solo para moquillos ¿Y por qué salen las ojeras? Todos con la roja ¿Qué pasa? Otro dato del coche Podemos hacerlo ahora si quede Un poquito Eso te decía Bueno, querida audiencia Seguimos desayunando Vamos a comenzar hasta el momento Para enseñar las grandes cosas del coche ¿Ahora? Sí Ah Ah, ¿no? Yo estoy desayunando Me va, yo tú, si quieres Nos vamos a enseñar solo las cosas de por dentro Porque fuera está lloviendo Entonces Esto Es lo de aquí Cuando tienes que mirar de espejo Lo sacas No va a quedar bien, ¿eh? No ¿Eh? No Aquí no